No siente que somos dos, su marito ya sabe lo que es la verdad Chiquitito, no siente que somos dos, su marito ya sabe lo que es la verdad Chiquitito, no siente que somos dos, su marito ya sabe lo que es la verdad Chiquitito, no siente que somos dos, su marito ya sabe lo que es la verdad Chiquitito, no siente que somos dos, su marito ya sabe lo que es la verdad Chiquitito, no siente que somos dos, su marito ya sabe lo que es la verdad Chiquitito, no siente que somos dos, su marito ya sabe lo que es la verdad ¿Dónde están las botellas? ¿Dónde están las botellas? Sírvete, que no sirve. Tienes oídose, que no es si. Señores de amores, que son? ¿Dónde están las botellas? Pero con un nó smit, mucho brillo. E pues volví por un imágenes y son. Y con un lluvido, quedó sin más, y me quedó la sesión de tu mamás. Si te quedó la creación, que estás esperando por tu mamás? No vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale. No vale silencio. No vale, no vale. Y ahora está bien. Y nos da la gente. Vámonos, vengan Entre plena y salida Entre plavos y cigarros Un cigarros como unidad Para el amor de tu amor Entre plena y salida Entre plavos y cigarros Puscando tu lugar Para el amor Entre plena y salida 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 ¡Vamos! 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 ¡Yito de mi amor! ¡Vamos! Venderme en esa gantina ¡Se dejamos mis cigarrillos! ¡Vamos a olvidar para no ver el dolor! En esa patina quedamos visitados Buscamos montar a la cama de un amor Y nos hemos cruzado por aquí a ver el dolor Y si no hubiera sufrido en ella por aquí a ver el misterio de todos ¡Echo! 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 Gracias por ver el video.